La Huellas de Mi Ciudad De Los Labios De Mi Pueblo La Huellas De Mi Ciudad De Los Tiempos Que Se Fueron Hoy La Plasman Los Gaiteros Al Llegar La Navidad Y Por Las Calles Se Va De Los Labios De Mi Pueblo El Vendedor Popular De La Suda Más Preciosa La Más Candente Prosa Que Solía Improvisar Con Esta América Andar De Los Tito El Buen Maestro O A Quiltran Vía Tan Nuestro Que Ya No Vemos Pasar Las Huellas De Mi Ciudad De Los Tiempos Que Se Fueron Hoy La Plasman Los Gaiteros Al Llegar La Navidad Y Por Las Calles Se Va De Los Labios De Mi Pueblo La Huellas De Mi Ciudad De Los Tiempos Que Se Fueron Hoy La Plasman Los Gaiteros Al Llegar La Navidad Y Por Las Calles Se Va De Los Labios De Mi Pueblo El Boulevard Más Bonito Llegando Hasta Puerto El Piajo O Aquel Gran Molino Rojo Por Allá Por Roboburito De La Regional El Pito Y Hermosa Calle Derecha Donde Donde Se Prende A La Mecha Con El Baile San Benito Las Huellas De Mi Ciudad De Los Tiempos Que Se Fueron Hoy La Plasman Los Gaiteros Al Llegar La Navidad Y Por Las Calles Se Va De Los Labios De Mi Pueblo Las Huellas De Mi Ciudad De Los Tiempos De Los Tiempos Que Se Fueron Hoy La Plasman Los Gaiteros Al Llegar La Navidad Y Por Las Calles Se Va De Los Labios De Mi Pueblo No Podemos Olvidar A La Virgen Más Bonita Nuestra Santa Patroncita Diré Jei De Chichichiro Porque Ella Es La Que Nos Da Que Está Inspira Se Está Grata Para Con Permiso A Todos Ustedes Para Mi Compadre Ignacio Quintero Que Está Hoy De Cumpleaños Para Todas Mujeres Bellas Venezolanas Que Nos Acompañan Esta Noche Para Todos Estos Caballeros Que También Nos Acompañan En Este Momento Y También Pudo Haber Sido Peor Para Que Salga La Caín Para Que Salga La Caín Con Signos De Humanidad La Plasman La Cuesta La Plasman Los Gaiteros La Plasman Los Gaiteros Al Llegar La Navidad Al Llegar La Navidad Y Por Las Calles Se Va En Los Labios De Mi Pueblo La huella de mi ciudad De los tiempos que se fueron Hoy la plaza lo se intero Al llegar la Navidad Y por las calles se va De los labios de mi pueblo Muchísimas gracias 20 gramas